Do, primer grado. Mi, tercer grado. Hay una tercera mayor. Uno, dos, tres, tercera. Un intervalo de tercera mayor, que son dos tonos. Y Sol. De Do a Sol hay una quinta, que se llama justa. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Quinta justa. Y de Mi a Sol hay una tercera menor. Una, dos, tres. Tono y medio. Medio tono de Mi a Fa y medio tono. Entre las tres notas hacen un acorde, tocadas a la vez, una triada de Do mayor. Do mayor. Quinto del piano. Do mayor. Tercer grado, Mi. Del primero al tercero, hay una tercera, una segunda mayor. Una tercera mayor. Do, Re, Mi. Sol. De Do a Sol, quinta. Quinta justa. Quinto grado. Los tres lados hacen el acorde de Do mayor. 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 Do mayor.